Debido a que instalé un cargador de baterías para mi circuito de respaldo de energía, del que se alimenta tanto mi computadora como las luces de mi casa, tropecé con un pequeño problema. Aunque el cargador no interfiere con el sistema de energía solar, ya que se desconecta automáticamente al salir el sol y reanuda su funcionamiento al anochecer, tiende a sobrecargar las baterías durante la madrugada. El voltaje de la compañía de luz durante la noche llega a ser tan alto como 135 voltios, con lo cual, a partir de que apago todas las luces, el voltaje de flotación de mis baterías, originalmente establecido a 13.5 voltios, se eleva considerablemente, alcanzando los 16.1 voltios, con lo cual, naturalmente, el inversor se protege y se apaga. Esto no es conveniente, ni para el inversor, ni para las baterías. Decidí resolver el asunto cambiando la configuración del mencionado cargador a la función de carga lenta, y agregar a la entrada de corriente alterna del cargador, un pequeño transformador elevador, intentando mantener el voltaje de las baterías en 13.5 voltios. El transformador agregado se encuentra alambrado de tal manera, que su salida de 13.5 voltios, se sume al voltaje de línea de 135 voltios, para lograr, a la salida del cargador, un voltaje sólido de 13.5 voltios de corriente continua. Mi idea al hacer esto es que, a pesar de la carga representada por las luces, el voltaje se sostenga en 13.5 voltios durante toda la noche, sin que se eleve durante la madrugada. Espero que el experimento me dé buenos resultados, sin tener que hacer demasiados tanteos. Las baterías están en el exterior, en un gabinete aislado, pero de todos modos, el frío exterior las afecta, así como la mayor duración de las noches al acercarse el solsticio de invierno. Seguiré compartiendo mis intentos de la oficina en casa ideal, respaldada contra apagones y parpadeos. Espero que este video les sea de utilidad. Gracias por su atención y por favor, suscríbanse a mi canal. Chavatarín.